no hay nada como un pezón parado como digo como decimos porque cuando el pezón está parado es mucho más rico para saborear y se siente más así que tenemos llamamos hot lips en el cual tú con una pequeña cantidad te lo ponen los pezones y a cuestiones de 10 segundos ya los pezones están paraditos al estar paraditos es más rico para saborear los es más rico para que nosotras sintamos las sensaciones y nos da una completa llena más de pasión y y y y y